¡Sans! ¿Quieres helado? No puedo, intento cuidar mi figura Sí, son muchos carbohidratos ¡Sans! ¿Tienes un momento? Estoy cortándome las uñas Sí, hacer eso es importante ¡Sans! ¡Ven a ver al humano! Estoy lavándome el pelo Él siempre sacaba el shampoo Pero Papyrus, ¡Sans no tiene pelo! ¿En serio? ¿En serio? No tiene pelo ¿O sí tiene? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Sans! 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 ¡Suscríbete!